A bailar se ha dicho, no paramos por fiestas aquí en Veracruz. Y bueno, vámonos con Oscar Valdemarger, porque fíjate que nos tiene una nota bien interesante acerca de los extranjeros famosos en Francia, como por ejemplo... Mexicanos, María Félix, Porfirio Díaz, si nos vamos a la historia. Pues vamos a ver, ¿no? Y vamos a verla. ¿Qué nos tiene preparado Oscar Valdemar? Bueno, pues en la edición pasada les platiqué acerca de los famosos personajes de París, pero también hay otros y hay una lista interminable de famosos que son extranjeros o que han sido extranjeros y que han encontrado en esta ciudad el lugar ideal para consolidar su sitio en la historia mundial. Cristóbal Valenciaga Cristóbal Valenciaga nació en el pueblo de Guetaria. Su padre era pescador y su madre costurea. Tenía 13 años cuando conoció a la marquesa de Casa Torre, quien se convirtió en su mecenas al ver el talento que el pequeño tenía. Posteriormente, Valenciaga abrió sus tiendas en San Sebastián y Barcelona, pero su más rotundo éxito llegó cuando se mudó a París a consecuencia de la guerra civil española. Coco Chanel decía que Valenciaga era el único y verdadero modisto de todo París. Christian Dior lo bautizó como el maestro de todos ellos, mientras que Hubert de Givenchy lo denominó el arquitecto de la alta costura. El taller de Valenciaga, ubicado en la avenida Georges Sank, era visitado por Marlene Dietrich, Greta Garbo y la reina Fabiola de Bérez. La firma continúa el día de hoy con mucha de la esencia que Cristóbal ponía en cada uno de sus diseños. Sus pasarelas son unas de las más esperadas todavía en la semana de la moda de París y Guetaria convirtió en museo el antiguo palacio de Aldamar, perteneciente a los marqueses de Casa Torre y alberga una colección increíble de diseños que marcaron hitos en la historia de la moda mundial. María Félix, la máxima representante de México en el extranjero. Ella hizo de París su hogar. Contaba con un departamento en la capital francesa, el cual arregló con muebles al mero estilo del más fino gusto francés. Llegó a filmar La Bella Otero, con la cual triunfó en todo el país, a pesar de no dominar el idioma en lo absoluto. En París solía reunirse con personajes como Salvador Dalí, Picasso, Jean-Paul Sartre y Jean Cocteau. Las casas de alta costura como Hermès, Dior y Chanel la invitaban a sus exclusivas pasarelas en el Gran Palais de Champs-Élysées y otros importantes eventos donde básicamente se reunía con la alta clase de Europa. Los más finos joyeros como Cartier la recibían para cumplir sus caprichosos y transgresores diseños convertidos en verdaderas piezas de arte que al día de hoy forman parte de las colecciones más resguardadas de Francia. Es la primera y única mujer mexicana condecorada con el Premio de las Artes y Letras otorgado por el gobierno francés. Firmó con las estrellas y directores más reconocidos de su época como Yves Montand y Renoir, en las cuales le ganó el puesto incluso a las actrices más reconocidas de ese país como es el caso de Jean Gabin, con quien compartiera crédito el French Cancan y con quien protagonizó un pleito que María recordó con carcajadas en sus últimas entrevistas antes de partir de este mundo. Fue la reina de Longchamp. Su cuadrilla de caballos ganó varias veces el derby, posicionándola como una de las más populares del mundo en los hipódromos. Este mes justamente es que el Festival de Cine de Biarritz al sur de Francia ofrece un homenaje a María Bonita. Don Porfirio Díaz, uno de los personajes más importantes de la historia de México y que ha sido juzgado severamente sin tomar en cuenta que fue quien impulsó las comunicaciones en el país como el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el primer automóvil. La literatura vivió su máximo esplendor durante el porfiriato. Se construyeron magníficos palacios en la Ciudad de México como el de Bellas Artes o el Postal. El inicio de la industria petrolera también ocurrió con este hombre, cuyos restos descansan en el cementerio de Montmartre, en París. Don Porfirio era amante de la cultura francesa. De hecho, las colonias Roma, Condesa, Centro Histórico y Santa María de la Rivera de la capital mexicana contienen esa carga galesa debido a dicha pasión del dirigente. El francés fue la segunda lengua oficial de México en esa época. Los bailes y todo lo que ocurría en Francia llegaba a México. De ahí el deseo por los franceses por conquistarlos. Don Porfirio murió en el exilio en París. Cedió su pensión para apoyar a jóvenes del colegio militar y solía caminar en los jardines de Luxemburgo recordando aquellas tardes en el bosque de Chapultepec. Pues como pueden ver, personajes que seguramente ustedes conocen y uno en especial que es Porfirio Díaz, quien terminó sus días recordando México en el exilio que vivió en esta magnífica ciudad. Volvemos al estudio. Muchas gracias a Óscar Valdemar, qué bonita fotos. Cuánta información, ¿verdad? Sí, ¿no? Y ver los videos reales y las fotos de ese tiempo, la verdad que sí, bien padre con Porfirio Díaz.